Bueno, lo primero que tengo que decir es apoyar esta huelga. Esta huelga es necesaria, esta huelga es imprescindible porque ha sido uno de los sectores donde nos ha abastecido durante la pandemia. Que ha aguantado hasta el final, ha aguantado junto al campo, ha aguantado absolutamente en uno de los sectores primarios de nuestra economía, que ha sido maltratado por los sucesivos gobiernos, uno detrás de otro. Los transportistas, lógicamente, no solamente protestan por el hecho en cuestión de su sector, sino están protestando por lo que protestamos todos, porque esta economía no funciona, porque resulta que evidentemente el gobierno les está mintiendo y porque ya entraremos en otro bloque a desgranar todo lo que está pasando. Pero es que además, a mí lo que más me llama la atención es que sea la ministra y el resto de sindicatos, porque estos son prácticamente los que han convocado esta huelga, han salido a degüello a por estos sindicatos, cuando son los sindicatos subvencionados por el Partido Socialista y subvencionados por el gobierno. Cuando resulta que no son esos los sindicatos, resulta que lo que hay que hacer es intentar, de alguna manera, coartar su derecho y su libertad de convocar una huelga. Atacarles directamente desde el gobierno, en vez de sentarse con ellos desde el minuto uno, a intentar pactar, intentar llegar a acuerdos, e intentar que no se produzca esta huelga del día uno, que no queda más remedio porque trabajar a pérdidas, eso lo sabemos muchos de los empresarios que estamos todos los días breando, es imposible, porque no podemos aguantar como estamos aguantando en esta situación bajo este gobierno. Pero es que el problema ya ni siquiera es eso, es que lo que utiliza el gobierno es la demagogia constante de un establishment de la izquierda que va precisamente contra los sectores que son fundamentales para la economía española, como son los sectores primarios, que son los que nos han sacado y nos han dado de comer de la pandemia, que son los que nos han ayudado durante, mientras nosotros estábamos en casa, a distribuir, como es el sector, en este momento del transporte, a que nos llegara la comida que nosotros teníamos que comer. Y ahora mismo, como no forman parte de su mamandurria directamente, de sindicatos como son UGT y comisiones obreras, resulta que no te sientas con ellos a negociar. Cuando tu deber no era hacer esas declaraciones, sino sentarte ahora mismo y decir, señores, estoy negociando, estoy hablando con ellos y estoy intentando que el lunes, que el lunes no haya una huelga porque lo que están pidiendo, entre otras muchas cosas, que es no trabajar a pérdidas, que exista una seguridad jurídica, que por favor, ya está bien, que se persiga a los infractores, que se persiga a todos aquellos que están trabajando a pérdidas porque les están obligando, están haciendo que sea deficitario el transporte por carretera y el transporte en general, porque el que trabaja a pérdidas resulta que está, por otro lado, devaluando lo que es el trabajo serio que están realizando otros. Y esto, este gobierno no lo entiende, estos sindicatos como la UGT y las comisiones obreras no lo entienden y tenemos que venir los españolitos de a pie como son estos sindicatos a decirles que se ponen en huelga, pues no nos queda más remedio que apoyarles, decirles que tienen razón y que por favor, que esa huelga vaya a máximos porque no desde el lunes, sino que vaya todo el tiempo que ellos necesiten, porque en este momento ellos dieron la cara por nosotros, nosotros tenemos que dar la cara por ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!